Estamos convencidos de que a Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, le encantaría poder contar en su equipo con un futbolista de la clase de Kemper Cañizares. Una zurda de altos quilates atesora al jugador de Young Talent que se marcó este golazo en la victoria del cuadro de San Roque ante el Pastrana con un libre directo sencillamente perfecto. Así da gusto comenzar con un nuevo capítulo del gol de la sequita en las telarañas de una portería. David Busto tiene la clave y nos lo explica con este gol. Fíjense de qué manera se encargó de hacerlo el jugador del Club Deportivo Malgrat para abrir el marcador en el partido que midió su equipo ante el Sampol el pasado sábado. Zurdazo tremendo del 7 local con ese disparo que da miedo verlo. ¡Bum! Lo que nos llega ahora es una delicatessen marca de la casa de Albert Cantero, futbolista de la cultural esportiva Aro de tercera catalana. Control de espaldas a portería, media vuelta y picadita perfecta del futbolista rojinegro para superar al meta rival y anotar esta preciosa vaselina. ¡Qué calidad, por Dios! La jugada, balón parado, suele ser sinónimo muchas veces a golazo de falta. Lo de Héctor Fernández, jugador de San Esteban, de ser Rubira, roza la perfección. Fíjense dónde la pone. ¡Qué barbaridad! La mismísima escuadra para sentenciar el partido que enfrentó a su equipo contra el filial del Rubí. Dedicatoria con amorro en un gol para enamorarse de ti y de tu zurda mágica, Héctor. Lo que nos llega ahora lleva la firma de Antonio Buñales, jugador de la Unión Deportiva Rebrot. El nuevo local le anotó tres goles en la victoria de su equipo frente a la Yacuna. Este es uno de ellos. Movimiento perfecto de cabeza para enviar el balón ahí, al segundo palo inalcanzable para el portero. Doce goles en seis partidos, lo dicen todo. ¡Un killer anda suelto! En la pelota, pues atención. Tres, dos, uno, golazo. Ese es el tiempo que necesita David Martínez, jugador de Vila de Cabáis, para enviar la pelota desde el medio del campo al interior de la portería contraria. Así de fácil. No sabemos si fue a propósito. Lo que sí que sabemos es que se trata de un auténtico chicharro. ¡Increíble! Miren, cojan aire y prepárense para lo que viene a continuación. Nosotros todavía seguimos en estado de shock. Y más tras ver el gol, o mejor dicho, la barbaridad de Moja el Yelouli, jugador de Villavista-Milán. Si creían que ya lo habían visto todo, estaban muy equivocados. Desde más atrás, del medio del campo, engaixa el balón Moja para marcar esta salvajada de gol. Y redondear un día perfecto con la victoria de su equipo por 0-5 ante el Gisadevay. Y con un hat-trick particular que mucho, mucho tiempo tardará en olvidar. Humane ya tenía la escopeta preparada para fusilar al portero rival y aprovechar ese balón muerto dentro del área. Sin concesiones de ningún tipo. El jugador del Juventud, Sampera Mártir, anotaba de esta forma el cuarto gol de su equipo en el triunfo ante la Unión Esportiva Uso. Lanzados en Llançal, la Unión Esportiva Can Giver continúa arrasando en el torneo alternativo de segunda catalana. Y no tan solo lo hace goleando a sus rivales, sino que también lo hace marcando golazos inverosímiles como este. El que anota Hitor Pajares con un derechazo espectacular imposible para el portero. Creme de la creme, señores. ¡Qué auténtica locura! ¿Qué más, amigo? Eso le diría Maiki Gainza a su defensor a la hora de dejarlo atrás con este recorte espectacular. Lo que viene después es una auténtica obra de arte. Golpeo al palo largo para clavar este golazo. Hat-trick del futbolista del Ripoll en la victoria de su equipo por 5-1 ante la Fundación Esportiva Palamos B. El ascenso a tercera catalana es posible y más si cuentas en tu plantilla con un futbolista de esta categoría.